Bien, ahora sí es tiempo de ver dónde está la gasolina que necesito. Estoy de este lado, no sé cómo es que se llama. Aquí hay una ventana, a ver si puedo entrar. Ah, chasqueador. Ok. Ah, por allá también hay más. No, los veo. Ahí hay uno, aquí hay otro. A ver. Vanas de escopeta. Dina. Vamos de nuevo. No estoy seguro, pero creo que cuando gritan hay que quedarse quieto. A ver, despégate. Elis, vamos. Bien. Cinta. ¿Dónde está el otro? Ahí hay dos. ¿Aquí dentro? No. Pero acabo de ver... Ajá. Venga, se va acá. Bien. ¿Eso es saciador? Sí. A ver cómo... Te mato. Vente, vente. No te muevas. Madrides. Ojo, jo, 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 jo. ¿Ese se mueve? Madrides. No, madrides. Bien. Ahora sé que está allí. ¿Habrán más? No llores, no llores. Véngase. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo cálido. Bien. ¿Cómo vamos? Ahí hay uno. Oh, jo, 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 jo. Viene para acá, viene para acá, viene para acá. No. No te vires, no te vires. No voltees, no voltees. ¿Alguien más? Cinta. Ya. Ok. Veamos. Ok, vamos al único lugar que queda. Esta puerta se es bloqueada. Oye, ¿me ayudas? Ya voy. Ok. ¿Ya habías estado en un juzgado? No. No me digas que nunca te metiste en problemas en Boston. Ah, claro que sí. Pero nunca terminé en un juzgado. A ver, ¿soy yo o Eli está contando como si ella hubiera pasado? Trapo. Como si ella hubiese pasado, eh, vivido antes de la pandemia. Tengo entendido que ella nació ya cuando existía la pandemia. Aquí pasó algo muy malo. No, 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 no te apagues. El combustible está ahí. Eso decía la nota. Bueno, bajemos hasta ahí. Sótano. ¿Cómo podemos bajar por aquí? Supongo que está cerrada. Sí. A ver qué hay de lado acá antes de seguir. La entrada. Permiso. Una caja fuerte. Ya voy. Déjame revisar que hay por aquí. Un muerto con un machete. Esto puede ser útil. Una nota. A ver qué hay aquí abajo. Otra nota. 86.07.22. Piezas. Igual aquí está el código. Todos los objetos confiscados en la bodega de la casa. De nuevo, ¿cuál es? 8.6.07.22. 8.6.07.22. 8.6. 8.6. 8.6.0.7. 0.7. 0.7.22. Hay que bajar. Supongo que por aquí. ¿Tengo que sueltarme? Sí. Voy a andar por aquí. Agua. ¡Mierda! 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 Bueno, Eli. ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Mierda! ahí el machete, oigo a un chasqueador ven 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 no corras quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí ven tijeras ya dios creo que esos eran todos esos tipos de quebran nunca salieron del estacionamiento diablo debo coger el combustible el combustible vacío si ni una gota bueno, probemos suerte en el domo ahora ¿cómo salimos de aquí? por aquí uy, el caballo tacha el juzgado de la lista vamos a buscar el domo podríamos recoger algunas provisiones antes de continuar vamos a ver de este lado vamos a ver arriba primero permíteme tina a ver aquí que hay documento sargento miller joel joel miller estamos hablando del mismo creo que sí porque me salió un trofeo ahora sí vamos por acá supongo que es por aquí nada aquí cerrado ok, este es un corredor hola cuidado, cuidado qué pasa, quítese de aquí qué tiró sal sal creo que eran todos creo que por ahí cuervo cuervo acuéstate, acuéstate, acuéstate oh por dios ahí puedo matar uy, no me podrá ver por encima de vamos a ver tengo que ir lento a ver si me ve 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 pero no, aquí puedo matar uno y ahora qué y ahora qué y ahora qué y ahora qué ya, ya ya, salimos vivos no entiendo si aún quedaba gente tuvieron que despejar el lugar tal vez no llegaron hasta aquí tal vez busquemos el combustible supongo que por aquí arriba algo más no vámonos por aquí por aquí bien, el domo ahí está la cuestión está cerrado eso parece ah no allá hay un hueco bien vamos a ver qué hay de este lado primero buenas no hay nadie no hay nadie ¿verdad? puedo robar lo que yo quiera aquí había una ah no vamos a ver qué es aquí hay balas botella permíteme voy hay algo piezas y aquí no nada puedo pasar por ahí sí por arriba sí sí ya sé ahora solo debemos regresar creo que me saldrá una horda por ahí sí carajo oye esa boca es un templo de oración hay combustible eso es carajo ok ahora sí ¿por dónde nos vamos? ¿por dónde vinimos? espera ok ya sé esto vamos listo tiene fuerza aquí hay por acá voy a dejarse aquí hay hay algo allá y aquí ¿qué hay? vamos a revisar qué es esto y eso ¿pa' qué? no espera quiero revisar partes ¿qué es esto? esta es la Torah ¿la qué? son unas escrituras como la Biblia Judía mi hermana habría enloquecido con esto la que teníamos de Nuevo México estaba medio quemada muy bien bueno por lo menos no tiraron todo pero igual no puedo no no puedo a ver ¿crees que esto servirá? yo la vi primero ¿cómo me balanceó? bien está resistiendo R1 si todavía no quiero saltar ahora ahora bien no es nada vamos Dina ¿sí? ¿por aquí? no aquí hay una puerta buenas píldoras ¿qué más hay acá? un documento ¿y aquí? 5774 ¿viajamos al futuro? no es un calendario hebrido para año nuevo mi hermana solía darme una manzana bañada en miel se me antoja una eso suena bastante bien las fiestas judías son pura comida y se celebra no haber sido aniquilados por los enemigos una línea de sobrevivientes exacto ahora sí vámonos creo que terminé de revisar todo no hay más nada sí yo también pensé que ah no ya llegué ya llegué que íbamos a ver a alguien y no ha aparecido ningún humano todavía a ver abramos esa puerta aquí vamos muy bien lo tengo ingrese el código ¿qué código? ah es verdad ya estos viejos generadores son muy complicados así que te llevarán un rato oh perdón decía nada is to a ver a ver si me acuerdo 5 3 4 5 nada 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 sí que podemos pasar por ahí no deberíamos escuchar tiros o algo no sé qué está pasando si cosa rara otra puerta supongo que tampoco tiene gasolina así que a ver qué hay aquí va a entrar si entró lo escucho ahí hay uno me parece allí ok llegó la hora qué hago cómo hago tomen Quítate Si me escondo aquí Escóndete, escóndete Creo que todo bien Mate a tres No quiero gastar balas Y Dina no mata a nadie Y hay uno Acá no hay nada ¿Queda otro? Además de este No, creo que no Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Ya? Dime, Dina A revisar Una vasija Alcohol Sigue fresco Y tiene una de esas marcas de logo Parece que al final no consiguieron el combustible Eso es bueno, ¿no? Si los desgraciados que mataron a Joel murieron a manos de unos infectados Ya estarían muertos, Eli No sé si eso es justicia Tomemos lo que podamos mientras estemos aquí A ver qué hay acá No, pero no lo botes, ¿eso te sirve? Ah, no, yo tengo un machete No, el machete es mejor Ahora sí, ¿qué pasó con él? Les dispararon ¿Los reconoces? No Quizá alguien más mató a estos tipos Los infectados solo deambulaban Arriba Tampoco reconozco a este Escuché un zombi Los manuales de entrenamiento revelan nuevas armas de mejoras ¿Qué es esto? Un manual ¿Qué es eso? Otra carta Número Hay que conocer todo No A ver, aquí que hay Nada Hay más para ahí arriba No Vamos por la única Mierda ¿Qué diablos pasó aquí? Tommy hizo esto ¿Esto? Imposible Sin duda fue él Es uno de los que mataron a Jor Mierda Hay otro más por aquí No lo reconozco Los puso uno contra el otro ¿Cómo? Joel me habló de esto Le preguntas a algún tipo Pero sin que te lo diga Haces que lo escriba Luego le preguntas al otro Si los hechos coinciden Dicen la verdad Si no Acabas con ellos Sí Este uno ¿Otro código? Eso parece Esto es reciente, Ellie Tiene que estar cerca Sí ¿Será que lo está? Pero... ¿Tendrá combustible? Averiguémoslo A buscar a Tommy Supongo Algo que hacer No, parece que no Dina Por la otra ¡No lo pierdan! ¡Ya! Dina ¡No, no, no! No pensé que te volvería a ver. ¿Cómo nos hallaste? Pregunté por alguien con una cicatriz de imbécil en la cara. Gracias. ¿Cuántos más son? ¿Solo dos? Cientos. No puedes detener esto. ¡Jordan! Se suponía que buscarías a su acompañante. ¿Qué diablos es esto? ¿Recuerdas al contrabandista que matamos en Jackson? Sí. Esta chica estuvo ahí. ¿Qué? Nos están buscando. Por eso Nick estaba destrozado. Hay que llevarla con Isaac y decirle exactamente lo que sucede. Bueno, sí. Acabo de hablar con Isaac. Y tenemos una nueva orden. Matar a los intrusos. ¡Espera! ¡Espera! ¡Eso no tiene sentido! ¡Es una orden directa! No, hablemos con ella y descubramos que sabe. Me importa una mierda lo que sepa. ¿Viste lo que les hizo a los otros? No sabemos si anda más gente con ella. Podría ser una emboscada, Mike. No me interesa si anda con más gente. Los encontraremos. Y los mataremos. Oye, podrías usar el cerebro. Jordan, deja de estorbarme. ¡Lina! ¡Espera! ¡Nos debes venir aquí! Oye, ¿qué tienes? ¡Safaté! ¡Safaté! ¡Élis! ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¡Bora, corra, corra, corra! ¡Bora, corra, corra! ¡Te tengo imbécil! ¡Bora, corra, corra! No, 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 no dispones. Eh... Ella vuelve. ¡Vamos! ¡Mierda, Eli! Voy, voy, voy. Uy. Ok. A ver, qué uso, qué uso. Saca la cabeza, pues. Sácala, 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 sácala. Muérete. Muérete. No, se murió. Ahora sí. Hola. Ey. Ey. Uy. Bien. Sirve de algo. Dina. Espérate. Espérate. Ahora sí. Balas. Y... Más balas. Aquí estoy. Vámonos. Van a salir, me imagino. ¡Fue por aquí! ¡Andando! Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde, dónde? Este. Hay. Hay. Ok. Muero. Muero. Muero, muero. Te pongo debajo. Te pongo debajo. Muérete. Perdón. Ay, no. No, no, no. Tengo que arreglar. No. Agáchese. Tengo que arreglar la... Mira. A la izquierda. ¿Dónde, dónde? Uy. Pero usted. ¿Qué pasa? Uy. Uy. Te voy a recargar. Ya voy. Espérate, Dina. Ya voy. Ya te ayudo. Asómate, maldito. Máérete. Te voy a recargar la... La mira. Sí. ¿Alguno de los tipos has conocido? No. Creo que ya, supongo. No. No hay más nada. Creo que esos no eran los únicos. Deben haber más. ¿Qué hago? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Para acá no era. Ven, 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 ven. 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 Cállese. Ven. Ven. Ajá. Hay otro. Por ahí arriba. El otro está ahí. Bien. Bien. Uy. Dina. 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 A ver para dónde va. Izquierda, derecha, recto. Cércate, mardito. Cércate, mardito. Cércate, mardito. ¿Dónde? 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 Ok. Parece que sí. El otro. Mierda. Ya veo el muerto. Ya veo el muerto. Ven, ven, ven. No, cállate. Maldición, está muerto. ¿Quién rayos está ahí? Venga, acércate. Rápido. No, 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 no. No entres. No entres. No entres. Acáchese. Acáchate rápido, tí. Acáchate rápido. No, no, no. No has visto a nadie. No has visto a nadie. Cállate. Quítate, Dina. No, no, no. Cállese. Cállese la boca. Uy, va tan bien. Cállese la boca. Cállese. ¿Ya? Ahora sí. Creo que termine aquí abajo. Ahora sí, Dina. Vámonos. Espérate, espérate. Déjame revisar. ¡Iy! No, 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 no. Álzalo. Sí, la patrulla de Adrien. ¿Qué? Oye, ustedes. La intrusa escapó. ¿Qué? ¿Viste algo? No. Revisen el techo. Investigaré este lugar. ¿Me aseguras que no está en la calle? Revisaste? ¿Cómo podría haber bajado algo? ¿Y qué se hicieron? Ahí está. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Debería regresar con esos tipos en cualquier momento. Ahí hay uno. No puedo ver a los demás. Ahí tenemos algún lugar. Ahí vieron. Ahí vieron. Ahí vieron, ahí vieron. Ahí vieron, ahí vieron. Ahí vieron. ¡Ah! Tú que cerquita? Qué qué cerquita? Qué cerquita? Ya v VAI! Tuate aquí las vacas! Ahí vieron. Queda una. O uno. Eh pues. No. Tú también. Muerte. Listo, me estoy muriendo. Por la puerta. Ok. Creo que lo único que queda es por aquí. Mierda. Cerrado. Ah. Veamos. ¿Qué pasa? ¿Tú o yo? O las dos. Perros. Vamos. Debemos alejarnos de esta escuela. Ya. Espérate, espérate. Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle. Bueno. Allá voy. No. 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 Por ahí me van a salir esos perros. A ver, tengo miedo con esos perros. Otra carta. Más partes. Más partes. Más partes. Cardio. Creo que ya. Tenemos que llegar a la calle. Sin que los perros nos vean. Algo por aquí que me sirva. Bien. Bien. Todo despejado. Sí. Creo que estamos bien. Oye. Mira esto. Es una de ellas. ¿Qué se joda entonces? Lee la carta. Jordan. Isaac nos tiene desde hace dos semanas en un canal de televisión. Detectamos escarso en la zona. Aquí tienes algo para mantenerte a flote, Leah. Canal de televisión. ¿Crees que siga allí? Hay que averiguarlo, ¿no? Bueno. Es cerca de estos edificios. Por ahí. Se ve lejos. Busquemos a Leah. La máquina canción que se acostó a la televisión. Segunda. La máquina de la televisión. Nocturno. Está bien. Loри lo que es. Casi.